Bueno, ahora estamos en esta urbanización. Esta me gusta más. Estamos a 45. Y aquí vemos lo que se había hecho de otras urbanizaciones. Vemos esa autourbanización y vemos también aquella autourbanización. Bien, por lo tanto, aquí se pueden hacer cuántos chales. Aquí en este chale se pueden hacer tres viviendas. Perdón, me confundí. Tres viviendas y en este cinco viviendas. En total ocho viviendas unifamiliares. Bien, y el precio es un total. El precio es un total. Hay un pero. El propietario tiene la opción de comprar las parcelas individualmente. Eso es todo negociable. Se pueden comprar ocho parcelas o una totalmente. Que son esta parcela de aquí y esta parcela aquí, dividida por la carretera. Correctamente. Claro, si se compra en un precio total, tiene que hacer una negociación. Porque, claro, no están urbanizadas. Sí podemos urbanizar fácilmente porque tenemos luz, internet, tenemos todo. Y la zona es muy buena porque vemos chalés, chalés. Ahí hay otra urbanización de chalés y aquí chalés. La licencia ya está sacada del 2008. Sería renovarla, ya está pagada completamente. Y el estudio del geólogo. También. Entonces, date cuenta, aquí estamos. ¿A cuánto es el precio por metro cuadrado? Aquí el precio por metro cuadrado está sacado a 45 euros el metro cuadrado. O sea, una parcela de mil, que se pide el roto o de mil doscientos. ¿Cuánto nos piden aquí? La parcela. Sí, la parcela mínima. Estamos a mil. La parcela mínima para construir una vivienda noifamiliar por la legislación son mil doscientos metros cuadrados actualmente. En esta zona. Eso es. Vale, mil doscientos. Entonces estamos en cuarenta y dos, bueno, a cuarenta y cinco, cuarenta y cinco mil. Claro, estamos en casi unos cincuenta mil, cincuenta y una. Casi cincuenta mil euros. Al final sale más rentable comprarlo todo para una persona que quiera invertir. ¿Hacer un proyecto? Eso es, un proyecto. O sea, para un fondo de inversión sería ideal. Por lo tanto, esta idea de fondo de inversión sería muy buena para el día veintiocho de mayo, la escota y media. Te hay unos impuestos para poder repartirlo a los inversores. Estamos en una buena zona, estamos en Soto del Barco. Y yo creo que es una buena idea de exponerlo para inversores de Argentina y de Estados Unidos y de México. ¿Quién lo gestiona? Miguel, aquí me tenéis, asesoridad de Arde, 684635554. Y una cosa es seguro, ¿eh? Si no te vende la parcela, te va a vender un seguro. Totalmente. Totalmente. Llamarle, chicos. Nos vemos. Ah, y por cierto, lo mismo que te he dicho antes. Acuérdate lo que te comenté. Tengo una orden. Vale. Mi cliente quiere comprar ya un chalé. ¿De acuerdo? Vale. Tú necesitas dinero ya, 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 ya. Necesitas dinero ya, 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 ya. Firmamos para ayer. O sea, es que es lo que me tarde la nota registral. Encuénteme algo, por favor. Yo estoy buscando. Vete por cualquier sitio. Quiere vender cualquier cosa que quiera vender. Vamos a ver y vamos a negociar. Compios o la marcha. Directamente. Porque estamos trabajando como personal superinmobiliario. Y en este caso, lo voy a decir en este bebé bonus de ac. Para que veas los de Lucero y Ángeles y los de En Casa de Amanda. Al final, el inmobiliario con órdenes de compia. Yo valoro la idea de personal superinmobiliario. Pero lo que no valoro es que se denigue la labor de inmobiliaria. Tenemos que patear mucho. Tenemos que hacer muchos trabajos. ¿De acuerdo? Y tenemos que tener, por nuestro servicio, un justo pago. Porque hay muchas veces que no siempre vendemos. Y trabajamos para todos iguales. ¿De acuerdo? Pues un fuerte abrazo equipo. Nos vemos. ¿Cómo lo viste? Bien. Gracias.